Bueno, gracias por recibirnos, inclusive en tu local de trabajo, pero bueno, los que nos invita ahora, la pregunta es, primero felicitarte, ¿no? Tendremos un representante también en bichadrense, porque ya sos un bichadrense más, en la Junta Departamental. Tú me comentabas fuera del micrófono que, bueno, militaste toda una vida, pero que es la primera vez que estás en un cargo electo como es el de DIL en la Junta Departamental. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Es un placer tenerlos acá. Sí, militamos desde muy joven en el Partido Nacional, y hoy se nos da la oportunidad de estar representando en la Junta Departamental de Rivera al Partido Nacional. Y sí, somos de bichadero, estamos ya radicados hace mucho tiempo en bichadero, el destino, la vida nos trajo por acá, y bueno, y aquí estamos. Sabés que la función, obviamente, por radicar en el lugar, es una función a nivel departamental, y seguramente vas a ir adquiriendo experiencia, juntarse con los que también ya tienen su tiempo en la Junta Departamental, e ir sumando cosas. Así que sería imprudente de mi parte preguntarte cuál sería una primera propuesta. Pero sí preguntarte, si tuvieras que elegir una comisión, si tuvieras que elegir un perfil, ¿cuál sería del perfil caballero como DIL? Mirá, es todo nuevo esto. Yo sinceramente un perfil, te diría que me gustaría la parte de Hacienda, del control de lo que son los gastos y todas esas cosas en la Intendencia, porque nosotros estamos para eso, para controlar. Digo, pero eso va a ir a medida de que va caminando, y las veces que uno pueda participar, le vamos agarrando el gusto a otras cosas. Pero a mí lo que más me preocupa siempre es la generación de empleo y el tema de la educación. Son dos pilares. Después el resto es complemento. Siempre, desde siempre digo lo mismo, sin educación y sin trabajo, el resto no marcha. Entonces son de las cosas que más trataré de apuntar. También tengo conocimiento amplio de lo que es el departamento de Riviera, y justamente es un departamento muy particular, donde tiene esos altibajos económicos, etc. Y en este momento, con esto del COVID-19, ¿cómo ves? Inclusive, la ciudad tenemos que tenerla como referencia, no hay dudas. Es el centro, allá están un montón de bichaderenses, hijos, parientes, etc. ¿Cómo ves esa parte comercial? Mirá, en el tema comercial, hay una incertidumbre generada muy fuerte en toda la sociedad, a nivel del país, a nivel del mundo, porque vos ves que China y Europa están más complicados de lo que uno se imagina. Bueno, Riviera, yo en realidad lo veo que va a haber un repunte, va a depender de nosotros mismos, de los ciudadanos, que nos cuidemos y que no permitamos que el COVID supere los números que viene demostrando. Lo que sí yo, particularmente, pienso que la gente no puede permitir que el COVID le genere el miedo. No, tenemos que convivir. El vino para quedarse y ahora tenemos que convivir. Es una gripe más y, bueno, tenemos que cuidarnos, hacer la higiene que tenemos que hacer, el tapabocas, y exigirle al otro que se cuide también, que creo que por ahí las cosas se van a ir encaminando de la mejor manera. En el tema comercial, hay una parada en el tema del comercio. Rivera es una ciudad que depende del turista, del brasilero. Y, bueno, esperemos que esto se pueda apaciguar un poco el tema del COVID y que vuelva a la ribera y el departamento con movimiento. Y, en otra parte, en las localidades siempre llegan las crisis, vamos a decir, y llegan un poquito más tarde. Nosotros tenemos minas de corrales que están pasando por una situación muy compleja con el tema de la minera. Es bravo. Bichadero también, porque Bichadero vive netamente del agro. Es un tema que también preocupa. Tranqueras todavía sigue en su ruta porque la forestación, mal o bien, sigue trabajando y moviéndose. Son dos localidades que hay que ponerle el punto. Y tal vez con la sandía va a salir igual la zafra. Sale, sale, si Dios quiere va a salir. El tema es que Corrales y Bichadero, ahí son las que uno ve. Pero creo que el departamento va a tener, a través de la OPP, un par de proyectos que creo que van a ser buenos, que se están estudiando para esta zona. Y tal, pero yo te vuelvo a repetir, para mí el pilar fundamental es general empleo y la educación. ¿Cómo ves, como ciudadano, ahora, como vecino, las medidas que ha tomado el gobierno con respecto a la frontera? Cuando hablo de gobierno, todos los niveles de gobierno, ¿no? Principalmente tienen que ver, por supuesto, el nacional y el departamental con este tema de COVID-19. ¿Te parecen acertadas? Mirá, las políticas de frontera para mí me parecen muy acertadas. Nosotros tenemos una frontera seca. Nosotros debemos concientizarnos que soplan vientos tres días de corrido. Cuando nos puede entrar Uruguay adentro y la crisis se puede agravar. Las políticas son buenas. A mí el sistema de barrera de los militares, en realidad, no es una cosa que me moleste. A mucha gente sí se siente molesta. Yo no, digo, por el tema de presentar documentos, decir dónde venís, dónde vas. Hay un trato, la sociedad tiene un buen trato con la parte militar. Me parecen buenas las medidas. Creo que una frontera seca como la nuestra habría que apretar un poco más, un poco más, porque tenemos kilómetros de camino libre que la gente busca una vueltita a la uruguaya para entrar o salir de Uruguay y Brasil. ¿Tenés algún compañero correligionario con experiencia en la Junta Departamental que ya te contactaste para decir, bueno, ¿quieres un par de consejitos? Sí, con algunos. Le vamos preguntando a ver cómo es la vuelta. Pero está, esto es evidencial. La política se va aprendiendo en el momento. En el momento, digo, esperemos aportar lo mejor posible a las cosas que se propongan y que uno proponga y que nos planteen a nosotros también, porque van a haber planteos de todos lados. Y está, por ahí va a ir yendo. Y estar a las órdenes para la localidad de Bichadero principalmente. Y bueno, lo que teme alcance de puertas abiertas. Bueno, te tomo la palabra entonces. Muchas gracias, felicitarte y bueno, esto es, hay que disfrutarlo también, ¿no? Esta actividad, porque quien se mete en la política es porque tiene esa debilidad, digamos, ¿no? Y sabemos que en la política, hablábamos fuera del micrófono, a pesar de que comúnmente se piensa que se gana mucho más, se pierde. Pero se gana de repente en otras cosas, ¿no? En la efectividad, en conocer a la gente y en sentirse útil. La política es vocación de servicio, te insume mucho tiempo, dejas a la familia de lado en muchas cosas por la actividad política. Pero bueno, es lo que siempre nos gustó de chicos, siempre participando y aportando y estando. Nos tocó siempre estar medio escondidos y ahora estamos un poco visibles y bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias.